MUNDODESCONOCIDO.ES Les voy a mostrar otra cosa que es todavía más sorprendente de estos señores que viven en ese gran país que es Suecia. Suecia es un país muy peculiar. Avanzado tecnológicamente como ninguno, de hecho os diré que está en el puesto número 2 a nivel mundial sobre avances en tecnología. Suecia, diré, diré que algunas malas lenguas cuentan que en la segunda guerra mundial Alemania entregó muchísimos diseños tecnológicos y muchísima tecnología y así como patentes. Y de aquella tecnología, vamos a dejarlo aquí. Suecia es un país que toma sorprendentes decisiones. Por ejemplo, os diré, que algunas personas no lo sabéis, que el dinero físico en Suecia ya prácticamente no existe. No existe. Todo se hace con tarjetas de crédito e incluso las limosnas. Las limosnas a los pobres se les hace con tarjeta de crédito. Los pobres tienen datáfono y se les da así las limosnas. También los donativos en las iglesias se hacen con un datáfono. Se utiliza un datáfono en el cual la gente deja allí su donativo. Es bastante curioso y peculiar. Otro ejemplo es que Suecia está trabajando en su criptomoneda. Quiere sustituir la actual corona, la quiere sustituir por la e-crona. Así, muy parecida al bitcoin. Imaginaos, Suecia es en ese aspecto. Siempre ha sido vanguardista. Yo os diré como curiosidad que los primeros billetes en la historia de la humanidad se imprimieron en Suecia. Suecia siempre ha sido la punta de lanza del nuevo orden mundial. Suecia, por ejemplo, entre otras cosas, si conduces a partir de las 10 de la noche por las calles en una ciudad importante, es muy posible que te detengan las llamadas brigadas ciudadanas para preguntarte oiga, ¿usted dónde va a estas altas horas y qué lleva usted en el coche? Allí estas cosas son distintas. Es un país donde las cuestiones funcionan de manera distinta. Están teniendo grandes problemas con la integración que está habiendo con ciudadanos de otros países, pero bueno, independientemente de todo eso, ahora, y parece ser que miles y miles de suecos, se están implantando chips bajo la piel para evitar la dolorosa molestia de tener que llevar papeles identificativos. Sí, señor. Miles de suecos. Concretamente ha sido un informe de Euronews. Estas personas se están implantando estos chips para facilitar sus vidas, que eso es lo que ellos piensan, ya que no tienen que llevar de ese modo identificaciones para el gimnasio, para las tarjetas, para ingresar dentro del trabajo, para entrar dentro de los puestos de trabajo. Este dato os lo vamos a poner dentro de la página web de Mundo Desconocido. Habrá un vínculo donde pondremos el vínculo de Euronews donde aparece esta noticia. De momento parece ser, y según cuentan son 3.000 suecos, los que ya se han implantado chips. Ya se han implantado estos chips. Esos chips que estáis viendo ahí, concretamente. El chip es del tamaño de un grano de arroz, es muy planito y va implantado en el dorso de su mano mediante una jeringuilla. Una jeringuilla. Eso es lo que parece ser que cuentan. Ben Lieberton, un microbiólogo que trabaja para Max 4, Max 4 Laboratori, concretamente, dijo o hizo la siguiente afirmación. Dijo, No, la tecnología es increíblemente conveniente. Por supuesto, en referencia al chip. De alguna manera estaba diciendo, es muy conveniente que la gente se implante chips. Venga, que se implanten chips. Como ve, hace años de aquellos que hablábamos, o aquellas personas como yo, entre otros, que hablábamos de la existencia de una conspiración para implantarnos microchips, la verdad es que se ha vuelto una realidad. Poco a poco, muchos de los vídeos en los que hablábamos de ciertas cuestiones están volviendo realidad. Lo que pasa es que hay que tener memoria histórica. Claro, evidentemente, esto hace que ya deje de ser una conspiración y se vuelva un hecho. Lo que antes era una conspiración, ya no lo es. Es un hecho. Porque la felicidad de la gente sueca es tan grande que incluso se comenta que hay hasta fiestas de microchips. ¿Cómo suena? Fiestas de microchips. Durante las cuales los chips se suministran y se implantan bajo la piel. Todo el mundo contento, todo el mundo feliz. Música, bailando y venga a implantar chips. Parece ser que el tema de las fiestas y los microchips no es nuevo. Según cuentan, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, ya comenzaron a implantar esta especie de fiestas parecidas en las cuales la gente, mientras se lo estaba pasando bien, le estaban implantando un chip bajo la piel. Os diré que el proyecto de implantación de chips en Suecia se lleva haciendo ya desde hace bastante tiempo. No piense que guste que esto es nuevo. Lo llevan haciendo desde el año 2015. Y esto según informes de Yahoo, que también pondremos el vínculo en la página web de Mundo Desconocido. Según informa Yahoo. Y se utilizaba concretamente para acceder a los servicios de trenes. Había unos cuantos cientos de suecos que lo habían hecho y decían que era muy cómodo acceder a los trenes. Pero ahora mismo el aumento de la cantidad de gente que se está poniendo chips en Suecia es total, brutal y enorme. Y ya verán ustedes como en ese país al final lo tiene toda la población. ¿Os acordáis de unas palabras bíblicas? Y ahora quiero que usted piense en esto. Porque el chip se está implantando en la parte posterior de la mano. Decía concretamente Apocalipsis 13, 16 lo siguiente. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. En la mano derecha o en la frente. ¿Qué marca es esa? ¿Tal vez el chip? Luego hay otra cita bíblica también muy peculiar. Apocalipsis 13, 18. Que dice lo siguiente. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia. Porque el número es un nombre. Y su número es 666. Sería interesante obtener datos sobre la codificación de este chip que le están implantando a los suecos. Si lleva en su código fuente ese famoso 666 del que hablan los textos bíblicos. Los textos sagrados. Luego hay otra cosa a mi juicio muy importante. Este señor se llamaba, y digo se llamaba porque ha muerto. Murió de cáncer, me parece que fue de cáncer. Cáncer al poco de efectuar la última entrevista. En la que hizo unas revelaciones muy sorprendentes. Este señor se llamaba, o se llamaba Aaron Russo. Aaron Russo. Productor estadounidense de cine. Además ganó bastantes premios. Fue amigo de un tipo que conoceréis por su apellido. Nick Rockefeller. Pues Aaron Russo, poco antes de morir, efectuó una serie de declaraciones muy interesantes. En esas declaraciones dijo lo siguiente. Nick Rockefeller le contó que el plan final para la élite es arrastrarnos a un gobierno mundial. Una moneda mundial y un banco mundial, haciendo desaparecer el dinero en metálico, para marcarnos a todos con un chip como a un perro. Con ese o con ese chip podrán controlar todo nuestro dinero electrónicamente. Por consiguiente, podrán controlar toda nuestra libertad. Todo. Donde vamos, que gastamos, que consumimos, que no consumimos, con quien nos reunimos. De esa forma, todo aquel que se rebele contra la tiranía del poder y la opresión, todo esto según palabras de Aaron Russo, se le desconectará el chip. O sea, aquellos que sean un poquito antisistemas, que sean incómodos para este nuevo orden mundial, se les desconectará ese chip. Y no podrán ni siquiera comprar comida. Cuenta también Aaron Russo, en aquella última entrevista, cómo intentaron comprarle ofreciéndole que le pondrían un chip. Un chip que sería programado para que resultase intocable por la policía. Eso lo contó Aaron Russo. Hay vídeos en los cuales aparece esa entrevista y él lo dice. Todo esto que estamos diciendo aquí. El chip. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Cuántos vídeos hemos hecho sobre el chip? De los primeros vídeos de Mundo Desconocido, en el año 2007-2008. Hablábamos de ello. Y muchos decían, mira que están diciendo tonterías, cómo la gente se va a implantar chips. Así lo decían algunos. Nos insultaban, nos decían que estábamos locos, que estábamos metiéndonos en el absurdo. Y vemos cómo poco a poco esa increíble y lamentable tecnología está accediendo. Si al final la implantación de esos chips, como está ocurriendo en Suecia, no nos van a tener que forzar a ello. Nosotros, libre y alegremente, lo vamos a pedir. No, yo quiero un chip. Haga usted el favor. Póngame un chip aquí. Póngame un chip aquí. Al final, será la gente la que pida ser esclava y ser marcada, como se marca también al ganado. Bien, lo dejamos en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado y que os dé un poquito de perspectiva de que lo que decíamos hace tiempo se va volviendo poco a poco en una extraña realidad. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.